Hola amigos, buenas tardes, yo soy el Chetan Y en esta ocasión vamos a ver un poquito uno de los platillos más tradicionales del diario de la cocina argentina Una mianesita a la neapolitana que la pueden encontrar en cualquier lugar donde puedan pedir comida en nuestro país Totalmente argentina, ya que el nombre se refiere, viene de un lugar donde se hizo por primera vez, un lugarcito donde se hizo por primera vez Que se llamaba Nápoles, el lugar tenía ese nombre y por eso le pusieron a la milanesa, milanesa napolitana Lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer una milanesa napolitana Luego la vamos a hacer un poquito más gourmet, un poquito de perejil, un poquito de sal, un poquito de pimienta Lo que vamos a hacer es una milanesa de filete A mi me gusta hacer una milanesa con la carne un poquito más gruesa Para que realmente sepa carne, que se pueda disfrutar Entonces la pasamos un poquito por huevo, como cualquier milanesa Luego Empanizamos Para que quede un buen empanizado Yo siempre recomiendo Apretar muy bien Un buen empanizado Que quede bien pegado A la milanesa Para que al momento de meterlo en el aceite no perderlo Luego de esto Le vamos a dar una leve Fritura A la milanesa Porque todavía Tiene que pasar un tiempo En el horno Para terminar nuestra milanesa napolitana Ponemos Jamón americano Y algún queso Importante que sea un queso que gratine bien Y después Una salsa de tomate En este caso es una salsa muy suave Que hicimos nosotros De tomate Con casé Condimentada Con un poquito de sal Un poquito de pimienta Un toque de azúcar Para quitarle la acidez al tomate Lo que hacemos Pasar nuestras milanesas Y al horno Al horno a temperatura fuerte Porque realmente Lo que queremos es Terminar de freír Y Dorar un poquito más Gratinar Pero no es tanta cuestión Entonces puede ser a temperatura fuerte Unos 200 220 grados Un platillo muy sencillo Muy de Del diario de la comida argentina Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en cualquier otra ocasión Pueden de hacer la milanesa Bañ byte Antes de ver Tengo la maintenance Tengo la... Tengo lahl Tengo la招ama Tengo la experiencia